Hola a todos, aquí Cristina hablando un poquito de lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Lo más complicado, lo más engorroso que he tenido que hacer, pues es hacer los trámites de todos mis papeles. O sea, ya tengo extra de nacimiento, curva y todo lo demás, pero aún así todavía me falta el RFC. Bueno, ya saben, lo que me haga falta es lo que me hace falta. Entonces he estado haciendo tus trámites y han estado un poquito pesados, pero realmente es divertido porque se aprende. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo y no porque no pueda con ellos, sino porque realmente estoy aprendiendo que es todo, no rollo, sino todo un proceso, que todos tus documentos aparezcan con tu nombre. El nombre que, o tu identidad correcta. Esto es todo un rollo, pero no importa, estamos bien, voy bien. Y pues ya cumpliendo casi, creo año y medio, año y medio de hormonas ya. Y ya, o sea, es gratificante. Veo más cambios, veo que ya me está creciendo el busto, las caderas más. Este, mi cabello, bueno.